muy bien queridos amigos alumnos pacientes seguidores público en general hoy nos toca después de haber visto a fondo la fe y la esperanza en sesiones pasadas aun cuando creo que quedan por ahí algunas cosas que aclarar todavía vamos a comenzar el ciclo dedicado a la virtud de la caridad la caridad entendiendo que viene de un verbo latino care que significa cuidado por entonces el significado semántico de caridad es como en inglés to care tener cuidado por tener cuidado de como dice por ahí una canción de jorge negrete el que tenga un amor que lo cuide que lo cuide el que tenga dinero que lo cuide que lo cuide la salud y la platita que lo cuide que lo cuide entonces comienzo por hacer una aclaración absolutamente necesaria en este planeta donde se confunde la caridad con el buenismo el buenismo es esa actitud radicalmente oligofrénica falta de exceso y falta de valor que consiste en no criticar el mal disque por caridad no no se lo digas lo vas a ofender no mejor quédate callado que tal si se enoja no lo único que vas a ganar es que rompa contigo no hombre qué va a decir no déjalo en paz no te metas en su vida todo eso y más expresiones similares se llaman buenismo y en la doctrina social católica está radicalmente prohibido el primero que habló de esto de manera contundente pues san pío de sí quien dice lo siguiente lo cito no es una cita mía es una cita en la que escribe nada menos que ese extraordinario santo que fue san pío de sí dice no es caridad tolerar el error así titula su escrito y continúa la verdadera doctrina católica nos enseña que el primer deber de la caridad fíjense el primer deber de la caridad no está en la tolerancia de las opiniones erróneas por muy sinceras que éstas sean esta misma doctrina católica nos enseña también que la fuente del amor al prójimo se halla en el amor de Dios padre común y fin de toda la familia humana y en el amor de Jesucristo cuyos miembros somos hasta el punto de que aliviar a un desdichado o desgraciado es hacer un bien al mismo Jesucristo aliviar a un desdichado es hacer un bien al mismo Jesucristo y de qué se le va a lidiar de la opinión o de la conducta erróneas como se lo dije yo hoy a una persona cuyo nombre obviamente no voy a decir que me escribió me mandó un mensaje diciendo hola doctor Juan Bosco soy la chica trans que lo saludó hace un par de meses y le contesté con todo respeto y puse su nombre no eres una chica trans eres varón cromosomáticamente hablando en cada una de tus células así que me dirigiré a ti como varón y me contestó ay por qué tan enojado no le dije yo no estoy enojado te estoy diciendo la verdad que puedes salvar tu alma de la condenación eterna en el infierno y entonces él cambió de tema y me pidió y me pidió mi opinión sobre la película de Barbie y lo que le dije sobre la película de Barbie pues fue la verdad también de qué se trata la película de Barbie pues se trata de una burla de una infravaloración del varón en donde dice la tesis central de Barbie es Barbie es todo Ken es solo Ken dando a entender que es un accesorio de la Barbie no es su compañero no es su esposo no es su novio es un accesorio de adorno el famoso Ken bueno mucho menos famoso que la Barbie y ya no me dijo nada hasta el momento seguramente se molestó pues por la forma mía de contestarle a su saludo de hola soy una chica trans que habló con usted hace un par de meses y mi respuesta no eres una chica trans eres un varón en cada una de tus células hasta el último cromosoma así hay que ser no podemos tolerar el error qué ha producido en México la tolerancia al error me voy a basar en un artículo voy a citar a su autor que es Pablo Iriart un escritor de algún diario mexicano no recuerdo si del universal o del financiero pero por ahí anda y él dice cosas muy interesantes y bien dice cosas muy absurdas por ejemplo él comienza diciendo de una manera muy acertada que tenemos hoy una batalla por la salvación del alma de México sí esta es una batalla por la salvación del alma de México porque el alma de México se ha perdido por la falta de caridad la caridad se ha perdido porque el gran ausente en México se llama nuestro señor Jesucristo y como la caridad está íntimamente ligada al reconocimiento de nuestro señor Jesucristo como rey de la creación como rey de México como rector de nuestros actos libres pues entonces la batalla por el alma de México es una batalla que estamos perdiendo dice erróneamente Pablo Idear después del excelente título que le pone a su artículo que no es una batalla de tipo religioso claro que lo es él pone que es una batalla de tipo laico y universal no don Pablo perdón que te contradiga pero no voy a a silenciar al grupo porque están activos muchos micrófonos ya esta batalla por el alma de México dice erróneamente Pablo Idear es una batalla laica y universal pues no señor Idear no es una batalla laica es una batalla religiosa en donde el gran expulsado pues es nuestro señor y empieza él de manera muy apropiada su análisis diciéndonos que en el caso del narco hizo avance ya narco se escribe con n mayúscula porque es nombre propio hizo avance las fuerzas armadas actúan como cuerpo de reacción a través de bomberazos sobre hechos consumados nadie nadie imaginó que la peor herencia de López Obrador sería la crisis moral y yo añado y religiosa ético moral y religiosa que corroe a México como una bacteria maligna que avanza impontenible y yo digo en contraposición a lo que sostiene don Pablo que esta es una crisis universal sí porque es una crisis que se da en lo ecológico donde está México en proceso de destrucción biológico donde se da la batalla contra el aborto que se va perdiendo por supuesto en el ámbito psicológico porque están en juego la libertad los conocimientos la sabiduría la escolaridad y la formación académica están ocupando el último lugar en el continente americano según organismos tan serios como la OCDE y además es una batalla social en donde las familias se están destruyendo donde siete de cada diez familias están en proceso de destrucción según el Inegi y sobre todo es una batalla espiritual esto no lo dice don Pablo lo digo yo es una crisis ético universal eco bio psico social espiritual continúo citando a Pablo en lo que tiene de valioso y censurándolo en lo que tiene de ron porque es una mezcla bastante confusa de acierto y error si bien predomina lo positivo en su artículo como lo planteó alguna vez el gran periodista David Brooks en el New York Times las acciones y las personas tenemos una esencia ético-moral sí muy bien dicho los seres humanos tenemos una esencia ético-moral por supuesto que sí dice Brooks que es un periodista laico ni siquiera es cristiano pero aquí habla con con propiedad habla con veracidad dice el alma es donde están nuestros anhelos morales por ejemplo las emociones que nos hacen sentir admiración ante la generosidad y repugnancia ante la crueldad aquí viene uno de los mejores comentarios de Pablo dice a nuestro presidente bueno yo ahí pongo en tela de duda el título que le reconoce no no es mi presidente yo estoy seguro que tampoco lo es de ninguno de ustedes porque a ninguno de nosotros nos representa lo digo sin temor a equivocar a ninguno de nosotros malo nos representa porque le encanta la crueldad no solamente no le repugna la crueldad parece fascinarle su gobierno pues ha dañado el alma de México el tejido social del país está carcomido por el avance del quehacer criminal ni el narco ni las extorsiones ni los asesinatos ni las desapariciones se inventaron con el peje pero su avance ha sido tan grande y la indiferencia del presidente es tan pasmosa y frase de Pablo muy cierta la indiferencia del supuesto presidente es tan pasmosa que estamos perdiendo la nación estamos perdiendo el alma de México la soberanía no la perdemos ante los Estados Unidos sino ante los cárteles del narcotráfico y la extorsión difícilmente encontraremos una colonia o una manzana donde no haya alguien que tenga un primo un conocido o un novio que no esté involucrado con grupos criminales o que haya sido víctima de ellos hay un gobierno paralelo un narco gobierno paralelo subterráneo que actúa y manda al margen de las instituciones y contra ellas quieres trabajar tranquilo en tu zapatería págale al narco quieres que tu restaurante siga funcionando sin que haya violencia págale al narco quieres que los trabajadores de tu fábrica o negocio regresen bien a sus casas págale al narco no quieres que a tus hijos los recluten bandas de sicarios vendedores de drogas o extorsionadores que se vayan del país ya son 25 millones de mexicanos los que no están en este país los que no están en su patria se cuentan por millones los que se han escapado víctimas de la violencia es la sociedad misma la que está en proceso de descomposición pero lo que nunca dice Pablo es por qué si la sociedad mexicana está en proceso de descomposición no es por el atávico problema de corrupción de las élites que se corrige con sistemas de fiscalización transparente y de rendición de cuentas no no es por eso es porque hemos expulsado de nuestro territorio físicamente moralmente éticamente socialmente biológicamente a nuestro señor y lo más paradójico es que el que escribe este artículo no toma en cuenta lo que estoy diciendo no sé si porque lo ignora o porque él también incurre en un gravísimo crimen que se llama laicismo y es lo más probable que así sea por eso la elección presidencial del próximo año por esta ausencia del referente absoluto llamado Cristo esto lo digo yo la elección presidencial del año próximo va mucho más allá del petróleo sí o el petróleo no de un aeropuerto aquí o una refinería allá aunque el casi billón con B de burro que se ha robado el peje para hacer sus caprichos cuando menos la mitad que creen que ha pasado con 500 mil millones que ha pasado con 500 mil millones han ido a dar a Venezuela Cuba y Nicaragua sobre todo a Venezuela a la Venezuela tiránica de Nicolás Maduro que nada más estoy esperando que Dios nos haga el favorcito de hacer que se caiga de Maduro y a Nicaragua aun cuando no lo diga y a Nicaragua también bueno el de Nicaragua ya hizo hoy algo peor hoy en la mañana cuando abrí el ojo lo primero que leí fue una noticia a las siete y media de la mañana Ortega confisca y bloquea todas las cuentas relacionadas con sacerdotes obispos y seminarios católicos congeló las cuentas y las confiscó a las pocas horas después o sea dejó sin recursos económicos a miles de personas que se dedican a la evangelización a la educación básicamente a esas dos cosas Cárdenas intentó algo parecido aquí con la catedral con digo con el santuario de Guadalupe hay que recordarlo cierto entonces los comicios de junio próximo se dan la batalla por el alma de la nación porque estamos perdiendo a México o lo rescatamos o no hay reverso ahora los dos grandes cárteles cártel Jalisco Nueva Generación y cártel de Sinaloa están enfrentados pero qué tal si llegan a aliarse y juntos combaten al Estado y destruyen lo poco que queda de las instituciones de la República que no tienen capacidad ya para someterlos porque el armamento del narco es varias veces superior en alcance en potencia de fuego en calibre y en número que las armas que tiene la élite del ejército mexicano este concepto es fundamental de entender es como si quisieras enfrentar a un tipo armado con una Luger 9 milímetros con una resortera esa es la proporción de las armas entre el narco y el gobierno mexicano y mientras la Guardia Nacional pierde el tiempo en tareas de control de la inmigración y el ejército está distraído en funciones ajenas a la defensa de la integridad territorial de la soberanía y de la protección a la población sobran los videos en donde los narcos están bajando a la gente de sus automóviles en un retén por ejemplo en la carretera que va de Matehuala a Saltillo o de Saltillo a Monterrey o de Monterrey a la frontera y qué creen que hacen los soldados como tienen prohibido disparar se van y dejan indefensa a la población eso es lo que está ocurriendo hoy ¿por qué? porque hemos perdido de vista totalmente al que debiera ser nuestro comandante supremo nuestro señor Jesucristo rey del universo y rey de México desconocido ya en el caso del narco y su avance las fuerzas armadas actúan como cuerpo de reacción a través de pequeños bomberazos sobre hechos consumados ¿qué es eso? sucede una masacre en Jalisco ahí van soldaditos a Jalisco claro después de la masacre sucede una matanza en Guanajuato ahí van soldaditos a Guanajuato atentados criminales en Tamaulipas para allá van las tropas ¿a hacer qué? a levantar un acta de lo sucedido pero no a defender a la nación ¿por qué? porque el ejército está comprado por el adversario así que no contamos con él ni con la Guardia Nacional ni con la Policía Municipal ni con la Policía Federal ni con la Policía Antinarcóticos que diera yo por contar con la DEA o el FBI que están pegando de gritos y amenazan con invadir México y lo harían con toda la razón del mundo yo aplaudiría el paso de la DEA a México claro de la parte honesta de la DEA porque ya sabemos que también ahí en San Juan Nacea la ausencia de estrategia es producto de la indiferencia presidencial y la consecuencia es que el poder fáctico y táctico que no es lo mismo fáctico y táctico de los grupos criminales ya supera el poder del Estado la famosa maligna estrategia de abrazos no balazos resultó en pura demagogia y complicidad el gobierno reparte culpas para azafarse la discusión no es de que hace 10 años Fox no es de que Felipe Calderón no es de que ya Chole vendió su casa caramba puros pretextos porque tuvieron tres años con mayoría calificada en el Congreso para realizar cambios constitucionales los tuvo morena y que hicieron para realizar cambios constitucionales a favor del alma de México nada así que se perfila una gigantesca derrota del país las fuerzas armadas eran un recurso de emergencia para someter a las organizaciones criminales que rebasaron los límites de la seguridad pública en algunos estados después de 17 años en esta tarea el ejército se encuentra dividido y ojo desnaturalizado ya no es un ejército es gente con uniforme y armas pero no es un ejército porque se convirtió en parte del problema y dejó de ser la posible solución López Obrador tuvo todo el respaldo ciudadano para crear o fortalecer una corporación civil ampliamente dotada de presupuesto armamento bien capacitada con solvencia para garantizar en un plazo razonable la vida normal de la población ¿por qué no lo hizo? comento yo ¿es un error? no es un proyecto de gobernabilidad su proyecto de destrucción es un proyecto de gobernabilidad es aniquilar el proyecto del peje consiste en aniquilar el alma de México y los mexicanos se dejan ¿por qué? porque carecen de referente absoluto que los llevaría a por caridad por caridad a tener a Cristo como referente de su vida y a proclamar a atacar a denunciar el brutal error en el cual vivimos o sobrevivimos un ejemplo en carne propia mi esposa y yo estamos en Ciutepec Morelos en una casa de nuestra propiedad una casa de valor medio de tamaño medio en una cerrada donde hay otras cinco casitas cinco casas y que creen ya no nos atrevemos a salir porque sabemos que un día sí y otro también de aquí al centro de Cuernavaca asaltan no en un sitio sino en varios con la complicidad de todas las fuerzas del orden o su indiferencia así que el día que regresemos procuraremos regresar a media mañana porque sí al mediodía la inseguridad disminuye pero después de las cuatro de la tarde aumenta y en la noche mejor no les digo que sucede la indolencia del malo ante el dolor social echó por la borda esa oportunidad que tuvo para capitalizar en bien del país el respaldo popular que todos los días pierde y me alegra enormemente del setenta ha bajado al cincuenta y dos y espero verlo caer pronto abajo del cincuenta casi todo méxico estaba con él bueno aquí una queja y una denuncia y lo digo horrorizado furioso indignado la conferencia episcopal mexicana apoyó a AMLO a malo en las pasadas elecciones presidenciales y hoy no hayan donde meter la cabeza arrepentidos los obispos el arzobispo el cardenal Carlos Aguiar Retes apoyó a este miserable en vez de denunciarlo en los púlpitos y entonces digo esto con este comentario con mi intervención original a qué faltaron los obispos a la caridad no es una opinión es un juicio certero porque no se informaron lo suficiente yo desde muchos años antes y otros muchos como yo y mi familia por ejemplo por no ir más lejos conocíamos bien las fechorías de este malandrín y por qué los obispos le creyeron pues hay que mezclar una alta dosis de oligofrenia de falta de seso una gran dosis de miedo y una gran dosis de complicidad y otra de ignorancia y tenemos ya un cóctel mortal ya no sirve que se sigan arrepintiendo también las cámaras empresariales apoyaron todas las cámaras de comercio todas las cámaras de la industria bueno hasta la coparmex lo apoyó qué lástima que mi hermano carlos ya se había muerto si no la coparmex de la cual él era presidente no lo hubiera apoyado se equivocaron pues los obispos y sacerdotes al dar un voto de confianza abarrabás el cuerpo social pues está en estado de coma o en estado de no coma en el sentido de los que no comen o comen mal y en el sentido médico está en estado de coma es decir privado del sentido privado de los órganos sensoriales a pocos a muy pocos les importan las noticias de los grupos criminales que toman el control de poblados rancherías ciudades carreteras tramos de frontera tráfico de personas cuerpos de seres sumados unos descuartizados en la vía pública qué sucede qué hace el malo reprocha a los periodistas que se hable del asunto y se exhiba lo que se ocurre lo que ocurre hay la prensa tan mala que habla mal de mí politizando las noticias no hablen de eso es de que me hacen quedar mal qué barbaridad el que no se indigne con esto es que tiene atole podrido en las venas todo esto pues para decir que se le resbala la crueldad pero gracias a Dios en cierta forma su indiferencia ya permeó a la comunidad internacional pero se sigue negando a recibir a recibir a las madres de desaparecidos en México no 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 me molesten y bueno acaba de suceder esta semana pasada un verdadero zainete un grupo de buscadoras de niños desaparecidos o de personas desaparecidas llegó a palacio buscando una cita con con el peje y qué creen que les dijeron palacio nacional está cerrado por vacaciones así en qué país puede ocurrir esto solo en el México del peje palacio nacional está cerrado por vacaciones por supuesto que era una mentira en cuanto estas mamás se fueron abrieron las puertas y siguieron recibiendo gente muy controlada para que no hagan hacer sentir mal al alfeñique de palacio nunca va a escuchar nunca va a compartir con nadie su aflicción ¿por qué? porque no hay caridad y esta falta de caridad en el número uno mandatario de este país es la razón más profunda de nuestras tragedias porque la horda que lo sigue lo imita y la horda de 40 millones de chairos que lo siguen lo imitan en su falta de caridad tienen pues a favor todos los chairos de este país todos los ignorantes de este país todos los indecisos de este país que sumados entre sí nos da la cifra escalofriante de 75 millones alguien que nos gobierna con su complicidad con el silencio de la mayoría con la debilidad el miedo el temor la ignorancia la indiferencia repito de esa mayoría que no condena que no habla que no protesta y que cuando unos pocos van a Palacio Nacional a protestar les salen con que Palacio Nacional está de vacaciones eso es cierto muchos que conocen la agenda del PEG nos dicen cómo es su agenda normal se levanta muy temprano acude a la mañanera terminando la mañanera se dedica a partir de las 10 u 11 de la mañana a tirarse en su cama a tomar medicamentos y a cuidar de su muy precaria salud así que aunque parezca chiste repito aquella frase de señor te lo llevas o te lo mandamos no es justo para México no es justo todo lo que he explicado sobre todo a la luz de lo que todavía nos da tiempo de introducir después de haber dicho que lo que está de por medio es la sobrevivencia del alma de la nación todo eso por la ausencia de la caridad a escala global a escala nacional puedo afirmar sin temor de equivocarme que es el siete por ciento de la población católica sedicente que acude a misa los domingos ya sea presencial o virtualmente ni siquiera aprovechan la oportunidad de acudir a las misas virtuales que abundan y que son válidas que hace ese siete por ciento a lo mejor muchos de ellos practican la caridad pero es un porcentaje excesivamente exiguo limitado impotente reducido para contrastar y ver el lado opuesto de la moneda definamos caridad la caridad es la virtud teologal ahora sigo al catecismo de la iglesia católica es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas por él mismo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor a Dios Jesús Jesucristo hace de la caridad el mandamiento nuevo amando a los suyos hasta el fin manifiesta el amor del padre que ha recibido amándose unos a otros los discípulos imitan el amor de Jesús que reciben también de ellos por eso Jesús dice como el padre me amó yo también os he amado a vosotros permanecer pues en mi amor y también dice este es el mandamiento mío que os améis unos a otros como yo os he amado piensen por favor en el nivel de difusión que tienen estos conceptos incluso entre ustedes honestamente ¿quién había leído este párrafo del catecismo de la iglesia católica donde se explica profusamente correctamente ampliamente lo que es la virtud de la caridad yo creo que muy pocos ojalá me equivoque escribió una persona oliva yo si hay alguien más escriba yo la caridad es el fruto del espíritu y la plenitud de la ley yo damaris yo redondo yo usuario de zoom llevamos cinco muy bien bravo fruto del espíritu y plenitud de la ley jorge alberto seis guarda los mandamientos de dios y de cristo permaneced en mi amor si guardáis mis mandamientos permaneceréis en mi amor cristo murió por amor a nosotros cuando éramos todavía para el manuel siete cristo murió por amor a nosotros cuando éramos todavía enemigos ricardo ocho ana maría nueve vamos bien qué gusto cristo murió por amor a nosotros cuando éramos todavía enemigos el señor nos pide que amemos como él hasta a nuestros enemigos por eso finalmente tenemos la obligación de pedir por nuestros luciferinos gobernantes para que antes de que entreguen los tenis tengan a bien convertirse porque seguramente dios se hará el gran cazador para tocar a las puertas del alma del corazón de cada uno de nuestros enemigos que son mayoría en proporción de siete a cuatro en este país así que nos hagamos prójimos del más lejano mediante la caridad que en este caso sólo se puede ejercer mediante la oración termino con la epístola de san pablo que aunque muchos hayas aunque muchos la hayan oído vale la pena repetirla la pregunta fue Leti Molina que quien ha leído la definición de caridad en el catecismo de la iglesia católica que está en los artículos mil ochocientos veintidós a mil ochocientos veinticinco concluyo pues con la epístola de san pablo que hace una descripción incomparable de la caridad la caridad es paciente es servicial y sin envidia no es jactanciosa no se engríe no lleva cuentas del mal es decorosa no busca su interés no se irrita no toma en cuenta el mal no se alegra en la injusticia se alegra solo con la verdad todo lo excusa todo lo cree todo lo espera todo lo soporta primera de corintios capítulo trece versículos del cuatro al siete si no tengo caridad dice también el apóstol nada soy y todo lo que es privilegio servicio virtud misma ojo todo lo que es privilegio servicio virtud misma si no tengo caridad el nada me aprovecha porque la caridad es superior a todas las virtudes es la primera de las virtudes teologales ahora subsisten la fe la esperanza y la caridad estas tres pero la mayor de todas ellas es la caridad pregunta Germán repito la definición es la caridad la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas por él mismo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios concluyo con esto mi exposición y comenzamos nuestra sesión de preguntas dudas comentarios y demás adelante por favor quien quiere comenzar permítanme un segundo luego Gracias por ver el video.